Mi nombre es Lucía Extecuy, soy coordinadora de comunidades en Wikirate y hoy justamente voy a presentar qué es Wikirate, qué tipos de datos estamos abriendo y cómo estos datos están de hecho teniendo incidencia en la mejora en relaciones laborales entre empleados y las empresas. Entonces, directo a ello, Wikirate antes que nada es una organización sin fines de lucro, es una ONG que ha creado esta plataforma, es open source también y lo que hacemos es agregar y reunir datos de diferentes fuentes, son datos con criterios ASG o ESG, para quienes no estén familiarizados, son datos que tienen que ver con cómo las empresas en sus operaciones, en su actuar, impactan al medio ambiente y a la sociedad. Entonces, regresando a la plataforma, en esta plataforma están estandarizados, agregados, son de acceso en formatos amigables y además, muy importante, gratuitos. Entonces, antes de que pase a esta segunda diapositiva, un poco de por qué surgió Wikirate. Hasta hace muy poco, si ustedes querían saber, por ejemplo, qué impacto está teniendo empresa X, empresa Y en el medio ambiente o en la sociedad, pues básicamente tenían que hacer un trabajo de data mining, de investigación, ustedes crear sus bases de datos o, alternativa, comprarlos. Hay diferentes consultoras, hay diferentes consultoras, empresas que se dedican a esto y los datos son bastante caros y las metodologías que usan son diversas. Entonces, ese es otro problema o era otro problema. Entonces, venimos con esta idea de, precisamente a través de datos abiertos, pues reducir las desigualdades de acceso a la información para que diferentes actores que interactúan con las empresas tengan acceso a estos datos de manera pues gratuita. Diferentes actores estamos hablando, empleados, inversionistas, gobierno, la sociedad civil en general, activistas, etc. Entonces, bueno, de esta manera fomentando transparencia, rendición de cuentas y muy importante, algo que hemos descubierto en Wikirate también, crear y facilitar la colaboración entre actores a nivel global. Entonces, activistas en Asia, colaborando con, sí, con organizaciones de datos abiertos en Europa, en Latinoamérica, para un fin común, que ahorita les voy a contar de eso. Y luego, claro, fomentando cambios a nivel empresa o a nivel gobierno incluso, pero ya con una base de datos, ¿no? Bueno, entonces, en esta plática en particular voy a hablar un poco de qué datos tenemos, o qué datos se han usado para la incidencia específicamente en relaciones laborales. Entonces, ¿qué datos van a poder encontrar en Wikirate? Por ejemplo, algunos acá, son las políticas internas de la empresa, los compromisos públicos que han hecho, por ejemplo, para reducir emisiones, para pagar un salario digno, este tipo de compromisos. Y bastante de relaciones, relaciones de entre, por ejemplo, qué inversionistas están metiendo dinero en qué empresa, qué maquila o qué fábrica produce para qué empresa. Y a nivel, digamos, de instalación o centro de producción, hay datos muy interesantes, por ejemplo, cuánto se le paga a las personas en X o Y fábrica, a nivel agregado. Y anonimizado, datos demográficos por género, entonces, por ejemplo, sí, cuál es el género de los empleados en X o Y fábrica, qué porcentaje de los trabajadores está cubierto por un contrato colectivo, un convenio colectivo, qué tipo de problemas, de violaciones de derechos humanos o de violaciones al medio ambiente se ha identificado en las fábricas o en las instalaciones, qué tipos de productos se fabrican, etcétera. Entonces, como ven, muy diverso el tipo de información. Esto es solo un ejemplo. Aquí, bueno, no sé si se alcanza a ver hasta allá, yo creo que no, porque estoy viendo que la definición aquí cerca es mala. Pero bueno, esta es una pantalla de nuestra plataforma y aquí se ve, por ejemplo, una fábrica, una fábrica produce para qué marcas y en qué año se registró esa relación. Lamentablemente no se ve, pero estas diapositivas van a estar disponibles también con los links a los datos y también tenemos QR. Y lo mismo en esta otra que en lo que nos dice, solo lo voy a describir, es qué tipo de problemas, qué tipo de violaciones se ha encontrado en qué fábrica. Y ustedes se preguntarán de dónde tenemos ese nivel de detalle de datos, de dónde llegan esos datos. Y la respuesta es que de diferentes fuentes de información, mucho es a través del trabajo con socios o organizaciones de la sociedad civil, que ellos tienen en campo, trabajo de campo para hablar con los empleados, para hacer encuestas, para hacer entrevistas, un trabajo bastante detallado. Y también conectamos datos con otras plataformas que ya tienen información sobre esas empresas o instalaciones. Y también, por supuesto, de la información pública de las empresas mismas. Es decir, todo lo que tenga que ver con lo que publican en sus informes anuales, informes de sustentabilidad, en sus mismas páginas, informes financieros, etc. Y bueno, aquí ya vamos directo a los ejemplos de cómo se han utilizado los datos para generar un cambio, un impacto. Se han usado para negociar, o sea, sindicatos negociando con las empresas, lo que es mejores salarios, mejores condiciones laborales. También para diseñar y ejecutar campañas de advocacy, de denuncia, con narrativas, digamos, sustentadas en datos. O sea, en algún momento se vuelven irrefutables y que muestran las brechas entre lo que se comprometen las empresas o las marcas y lo que realmente están viviendo los trabajadores a nivel manufactura. Bueno, y también para sensibilizar sobre temas, por ejemplo, salario digno, que es diferente del salario mínimo. O analizar las tendencias por sector. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los problemas que se identifican más en X o Y sector a nivel industria? Y rápidamente conversar sobre algunos casos. Tengo aquí denuncias sobre violaciones de derechos humanos en el sector comida y bebida, específicamente en la producción de té. Aquí trabajamos con un socio que es una otra ONG que se llama Business and Human Rights Resource Center. Y también con los mismos socios de ellos que crearon una herramienta para identificar, solamente mapear qué productores de té le venden a qué marcas y qué empresas comercializan el té. Y cómo se hizo, simplemente preguntando a las empresas, ¿a quién le compras el té? Varias respondieron, otras no, pero con la información fue suficiente para poder mapear 70 denuncias de violaciones de derechos a 16 marcas o empresas grandes que compran té. Y de esta manera les puedes exigir a ellos que respondan, que compensen o que paguen salarios atrasados, etc. Entonces es muy poderosa con pocos datos, la verdad, o sea, relativamente pocos datos. Aquí otra vez tenía una pantalla, pero no se ve muy bien. Y aquí, simplemente para mostrar la incidencia que tuvo a nivel medios, fue muy escandaloso que, bueno, que marcas grandes que ya conocemos, Starbucks, Unilever, varias otras, estaban ligados a violaciones de derechos humanos, específicamente en explotación laboral, como ya nos imaginaban. El caso 2 es respecto a unas mejoras salariales que se lograron en Croacia, en el sector vestido, industria del vestido. Y esto lo hizo un sindicato, en particular, trabajando muy de cerca con Clean Clothes Campaign, que también en Latinoamérica trabaja como campaña ropa limpia. Y lo que hicieron ellos fue, con datos concretos de cuánto ganan las personas en las fábricas a nivel agregado, hacer una visualización de lo bajo que es eso, con lo que deberían de estar ganando, y de esta manera negociar un incremento salarial. Y, claro, los resultados concretos, digamos, es que se ha, digamos, fomentado, fortalecido la organización sindical en Croacia, y se crearon otras tres nuevas fábricas, o sea, nuevos sindicatos en tres fábricas. Se creó también una coalición de organizaciones de sociedad civil trabajando por un salario digno, y el salario digno es simplemente, más allá del salario mínimo, qué cantidad de dinero te permite, con el nivel de gasto de vida, cubrir tus necesidades básicas. Y es muy diferente del salario mínimo. Y la otra también fue defender a ciertos trabajadores que fueron despedidos durante la pandemia de COVID. Entonces, acciones muy concretas nos muestran el poder de datos, que nosotros como Wikiret solamente somos, digamos, el socio técnico, la herramienta, pero la colaboración con sociedad civil, el trabajo muy cercano, tiene realmente un poder importante. Y creo que con esto cierro, luego, como dije, les puedo pasar estas diapositivas. Lo que finalmente quiero cerrar es solamente decir que ustedes también pueden acceder a los datos, tenemos una licencia Creative Commons con atribución, y de esta manera pueden usar los datos siempre y cuando se atribuyan a la plataforma o al creador de la información. Tenemos una interfaz fácil para exportar datos, un API que se pueden conectar, y no sé si alguien entiende, pero yo no mucho. Mis colegas sí, el GraphQL Endpoint también está ahí. Y también tenemos unos dashboards que están en línea, fashionchecker.org. Muestra justamente por marcas, qué compromisos públicos tienen para alcanzar salario digno, cuál es realmente la realidad en las fábricas. Les invito a explorarlo. Y también facilitychecker.org. Y tenemos otro, este no lo voy a explicar porque es otro tema, pero es sobre esclavitud moderna y qué hacen las empresas para prevenirlo. Y bueno, tenemos también un GitHub, es código abierto, pueden ayudarnos a mejorar la plataforma, a crear su propia versión. Y también aquí, muy importante, yo quería compartirlo aquí en México para que alguien tiene ideas, datos de cómo podemos colaborar en la región, o simplemente quieren conversar o aprender a usar la plataforma. Para eso estoy aquí, tengo tarjetas y stickers. Ah, y aquí, mis datos, no sé si se alcancen a leer, pero los invito a contactarme. Gracias. ¿Hace cuánto tiempo hice? Gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿O lo tienen que usar? No, gracias. Ok, por favor. Quiero preguntarte cómo llegaste a tu mail, y también cómo la vinculación que tienen en formación de investigadores, y cómo en los currículum de los materias en las universidades. Ah, sí, muy bien, ya nos investigaste. Es que en Wikirate, digamos, somos para el resto de la audiencia, también es una herramienta que se puede usar en las universidades con materia de, para enseñar temas de sustentabilidad, temas de Open Data, entonces tenemos varias áreas de trabajo, en una de ellas es la educativa, y aparte del advocacy por Open Data, y el advocacy por estos otros temas que presenté hoy. Yo llegué a Wikirate estudiando, yo vivo en Alemania, me olvidé de decir esto, Wikirate está basado en Berlín, Alemania, pero trabajamos con organizaciones en todo el mundo, y bueno, yo estudiaba allá, y conociendo, hablando un poco sobre iniciativas que usaban tecnología para la incidencia, fue que yo llegué, aparte de que también he trabajado anteriormente en temas de acceso a la información pública. ¿Y cuál era la pregunta de tecnología, del currículum? Ah, sí, pues, ese tema de educativo, básicamente nosotros ofrecemos conversar con los educadores, si a ti te interesa enseñar sustentabilidad, o si te interesa enseñar que los estudiantes analicen las publicaciones de las empresas, los documentos de las empresas, los statements de las empresas, y luego diseñamos un pequeño cursito, digamos, y en la clase tú puedes organizar que los alumnos usen la herramienta para, digamos, calificar a la empresa en los diferentes aspectos que a ti te interesen. Y la otra parte que no dije que también es muy importante es la parte Wiki del nombre, WikiRate, también tiene una interfaz que permite que cualquier usuario contribuya con datos, y tú dices, ah, yo tengo este proyecto y tengo toda la información sobre, no sé, número de empleados, cosas simples o cosas más específicas, pero tú dices, la quiero contribuir porque veo que no tienes información de México, por ejemplo. Entonces tú te puedes crear tu usuario y contribuirlo. Entonces en las clases también hay esa parte, digamos, donde los estudiantes contribuyen. Aunque sea unos pocos data points, esa información después se queda en la plataforma, es de acceso libre, es acceso abierto, y es un poco eso, enseñarles el valor del open data, del open source. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo quiero preguntarte sobre cómo generan confianza, sobre todo para que la tengan un open data. Sí, claro, ese es otro trabajo. Hacemos siempre como reuniones iniciales, donde se conversa cuáles son sus objetivos, sus preocupaciones, qué temas son, digamos, muy sensibles en el tema este de datos, de salarios, de empleados que puede haber represalias, todo esto. Se trabaja mucho, muy de cerca con las organizaciones y siempre atendiendo a cuáles son sus preocupaciones. Y los datos que se comparten con Wikirate son siempre a nivel agregado, a nivel macro, digamos. Y hay incluso datos que son cerrados, que están en la plataforma, pero que no se publican. Por alguna razón, ¿no? Pero digamos que sí hay una forma de igual acceder a datos públicos abiertos. En esta parte, no sé si me quedó clara. ¿Alguien más tiene una...? Pero siempre conversando. El tema de quality data es otro que tenemos siempre. Cómo te aseguras que la información tenga una calidad si es wiki, ¿no? Y es otra cosa que nosotros trabajamos revisando dobles, dos, tres veces la información. A mí me gustaría conocer qué metodología o qué esquema de estandarización de datos utilizan para tener precisamente esta posibilidad de procesar de esa manera. Porque seguramente como cosecha de un chorro de helados, pues por ahí va mi pregunta. Bueno, déjame ver si tengo una diapositiva que me ayuda mucho en esto. Pero no la estoy viendo. Bueno, creo que está en otra presentación. Básicamente, la estructura de datos de WikiRate tiene cuatro componentes. Uno es el año, el año en que se reporta la información, digamos para 2022. Luego, ¿para qué empresa? Tenemos una identificación única para las empresas, para que no se dupliquen, para que no se confunda. Luego, la métrica, ¿qué pregunta estás haciendo? Y luego, la fuente de información. ¿Dónde encontraste la respuesta a esta pregunta? Están, digamos que vinculadas. Y cuando exportas la información, también exportas la fuente. Entonces, de esta manera, digamos, se logra estandarizar porque tienes la pregunta exacta con una metodología que se puede consultar también en la plataforma. Y ya tienes la unidad que se va a usar y cómo calcular. Entonces, si tienes diferentes unidades, sabes que tienes que convertirla antes de subirla. Y entonces, cada data point, digamos, está en la plataforma y tú puedes, al crear un dataset, jalarlo. Entonces, digamos que no se tiene que volver a crear o volver a buscar, sino que se jala y tú vas creando los datasets. Un poco más técnico, pero esa es la forma. Sí, te interesa seguir conversando aquí. Hay las tarjetas y con mucho gusto. Pero sí, la estructura de datos es la forma en la que se estandariza. Vale. Gracias. Creo que ahí lo dejaríamos, parece. Voy a hacer un texto. Sí, claro. La sociedad decidida organizada, como es el Big Jai, ¿hace presión para que las empresas abren sus datos? Ah, para que las empresas abran los datos. Ese es como un objetivo, digamos, final de Wikiright. Quisiéramos realmente que se produzca ya de entrada, antes de, digamos, al momento de producir un informe de sustentabilidad o una tabla que venga ya de manera estructurada. Y hacemos bastante advocacy para esto, como, digamos, como Wikiright, pero con otras organizaciones aliadas. Y eso es lo que se está intentando lograr, ¿no? Pero más allá de eso, digamos, los cambios, digamos, muy puntuales que hemos visto en los últimos años, es más bien cambios en mayor transparencia, en realmente mejores prácticas a la hora de reportar. Y también ir, a través de la presión de la sociedad civil, que ir cambiando ciertas prácticas. Y sobre todo, asumir la responsabilidad que tienes, porque, como ya muchos de ustedes saben, es fácil desentenderse. Si dices, ay, yo no sé qué pasa en la aplatación de té, yo sé lo que pasa en mi empresa, mis empleados y los proveedores son otra cosa. Pero ya, incluso hay mucha legislación a nivel europeo, en Estados Unidos, ya viene más hacia Latinoamérica también de decir, bueno, tú eres responsable hasta ese grado de suministro. Gracias, muchísimas gracias a todos por quedarse a la última. Gracias. Gracias.